...detalle porque lo tengo en línea al colega Gonzalo Teruel desde la provincia de Salta. Gonzalo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, José Luis, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, nosotros el agradecimiento de que nos dediques un ratito de tu tiempo. A ver, lo voy a poner en estos términos, hace tres semanas, en un medio digital que dirijo en conjunto con esta radio, en este video publicamos una editorial donde hablábamos de la triste separación de criterio que hay entre el momento en que el obispo salteño le dijo al expresidente Macri que se fuera con el rostro de los pobres porque se debía a ellos, y esta situación donde pocos parecen ser los actores realmente apenados por lo que está ocurriendo otra vez con una cadena de muertes, fundamentalmente entre los wichis y una suerte, yo diría, de indiferencia o respuesta política necesaria frente al impacto mediático del tema. Vos escribiste o planteaste una posición muy fuerte, inclusive decís o comenzás diciendo que escribís literalmente desde el odio al respecto de esto. Sí, efectivamente, yo escribí una nota que, aclaro, por dudas, no es ni una nota de investigación ni un informe técnico, sino casi casi que un descargo, es casi que en esta línea de opinión era casi hacer catarsis. Y yo he explicado un poquito la situación de lo que pasan los chicos en el norte norteamericano, en el chaco salterno, en el ranchiaco sudamericano. Y vos sabés que hay una amiga, después de leerla también, y comentaba, asignás responsabilidades en esa columna y no dijiste nada de la iglesia. Y sí, tal vez que me olvidé de la iglesia, me olvidé de mencionar a algunos otros actores de la sociedad civil, por ponerlo en términos generales. Pero sí, lamentablemente, la situación en el norte salterno es tristísima, muy, pero muy, muy triste. La pobreza se nota muy bien aquí, en el norte salterno, y no solo en el norte salterno, sino en el norte de las otras provincias de la región. Claro. Ahí tenemos un tema. Yo no sé si vos estás con manos libres o qué. Me sale... No sale... ¿Hola? A ver, estoy escuchando... Ahora estamos mejor. Bueno, pero quiero preguntarte por las cuestiones de carácter concreto. La primera pregunta es una pregunta espantosa, pero yo la recibo mucho cuando nosotros comentamos el tema acá en la radio o en conversaciones privadas. ¿Qué pasa con los huichis que no pueden per se constituir una comunidad que resuelva sus problemas de provista, que pareciera que siempre están con la mano, con la palma hacia arriba, esperando que se les resuelvan las cuestiones? Contame un poco cómo es eso. ¿Dónde están los impedimentos, en todo caso, para la propia comunidad? A ver, la definición que muchas veces se da aquí en Salta, que a mí me parece fatal, es que, bueno, tienen un problema cultural que los huichis y otras comunidades originarias del norte son culturalmente distintos a los argentinos. Entonces, eso a mí me parece que, por un lado, es cierto. Efectivamente, tienen una cultura distinta, una cultura ancestral, pero que no puede ser la explicación. La explicación de los problemas de las comunidades del norte, sin ningún lugar a dudas, es el abandono histórico. El Estado no ha llegado nunca a las comunidades del norte. La Argentina no ha llegado al norte de Salta, no ha llegado al norte de Argentina, por eso también pasa en Chaco y en Formosa. Así que, efectivamente, lo que pasa en el norte y por qué tienen la situación social que tienen es porque el Estado argentino no ha llegado nunca. No ha llegado nunca, por ponerlo en términos de un gramático, no ha llegado nunca a la civilización, no ha llegado nunca al progreso de esta parte. Se vive como se vivía en él, no sé, hace 200 años o 300 años. Ahora te pregunto, yo citaba en un bloque anterior una película, no sé si la habrás visto, está en Netflix, se llama El niño que domó el viento. Cuenta una historia real de Mali, de una comunidad allí rural en Mali, donde todo es muy difícil, todo es muy complicado. Y este niño en un momento determinado logra reactivar un viejo pozo de agua que había quedado en desuso al partir los colonialistas blancos y resuelve la cuestión de la provisión de agua y logran a partir de allí hacer su propia verdura. La pregunta que hago es, yo entiendo la cuestión de la infraestructura y demás, pregunto, no creo que sean personas faltas de inteligencia, ningún sujeto de ninguna raza o condición en la humanidad no tiene, carece de inteligencia. Falta voluntad, ¿qué es? ¿Quién puede explicar eso? Amén de la cuestión espantosa de que no se haya resuelto el problema del agua en décadas, por ejemplo, que parece ser un problema central y que por supuesto impacta notablemente en verano. Efectivamente, el problema central es el agua y a partir del agua, la comida. La falta de agua produce necesariamente falta de comida. Y sí, un fenómeno de los últimos largos años, intensificado en las últimas décadas, pero que viene de mucho tiempo atrás, es efectivamente la falta de comida disponible porque las comunidades del norte han vivido siempre de su relación con el bosque y el bosque está, después de tantísimos años, cada vez más degradado, cada vez más empobrecido. Entonces, no tienen comida, no tienen agua y eso produce una situación social espantosa. Claro. Bueno, y ahora, hoy temprano, por lo menos corría en Twitter un anuncio de Tinelli hablando de que él y otros empresarios, ahora 10 empresarios, pondrían la plata para hacer los pozos de agua, ¿no? Por parte de Tinelli, imagino yo que es una respuesta a la andanada que ha recibido de la gente cuando él se presenta como integrante de un consejo al respecto del tema del hambre, se va de vacaciones a Punta del Este y cuando estalla todo esto, pide por Twitter que alguien haga algo, ¿no? ¿Qué absurdo, en todo caso, por más que, obviamente, espero que efectivamente se haga, que lleve esto al punto de que tengan que venir un grupo de privados a poner el dinero para hacer algo que es infraestructura básica, en todo caso? Efectivamente, es así esta perforación de 10 pozos de agua a cargo de empresarios privados ha sido confirmada, ha sido anunciada ayer por el gobernador Gustavo Sanz y hay que decirlo, se enarca en la decisión que ha tomado el gobernador que asumió el 10 de diciembre de, justamente, en esta emergencia social sanitaria del norte y con el ejército a hacer muchos pozos profundos porque la situación en el norte es, además, compleja por lo siguiente no es tanta gente, no son tantos los útiles pero están dispersos en un territorio muy, muy grande entonces no alcanza con hacer un pozo de agua hacer dos pozos o hacer diez hay que hacer cientos de pozos y tal vez mil pozos de agua ninguno son pozos muy profundos porque el agua, el agua potable está realmente muy, muy profunda y sí, hubo muchas críticas para Tinelli Tinelli se comunicó con el gobernador y entonces se pusieron de acuerdo pero te cuento, así casi como una postilla que hace unos años, no recuerdo bien 4, 5, Jorge Lanata también estuvo haciendo para su programa de televisión para periodismo para todos pozos de agua aquí en el norte intentó hacerlo en Salta y en Formosa en Formosa entraron y lo sacó corriendo en Salta el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey lo autorizó para que trabaje con algunas empresas que hagan pozos pero se quedaron unos cuantos y pocos pozos que por supuesto no alcanzaron a resolver el problema general claro, sí, bueno, por supuesto porque esto requiere de políticas integrales sostenibles ahora, qué vergüenza que los gobernadores Urtubey en este caso disfrutando de una etapa de su vida en España con su esposa y su crío y ahora en este caso este nuevo gobernador necesiten que venga alguien en este caso alguien con relevancia mediática a proponer algo cuando lo que debió haber ¿cuántos años fue Urtubey gobernador en Salta? 12 años desde diciembre del 2017 hasta diciembre del 2019 y en 12 años no pudo solucionar nada de esto no pudo poner en marcha un plan sostenible de agua potable ¿cuánto puede ser la población huichi en la provincia? ¿cuánto puede ser? ¿10.000, 15.000, 20.000 personas? a ver, la provincia de Salta de acuerdo al último censo es la provincia del país en la que más gente se auto-partiene como aborigen y llega al 6% de la población Salta tiene un millón y medio de habitantes más o menos en la provincia así que el 6% de eso es este ¿cuánto? a ver, el 1% son o a ver el 10% serían 150.000 o sea, también 100.000, entre 80.000 personas pueden ser de comunidades originarias y pongan que sean 70.000 o sea, estamos hablando a ver, te voy a decir lo voy a decir de esta manera más o menos la población de un barrio de Mar del Plata bueno, puede ser es absurdo cuanto más uno sabe es más absurdo es tremendo es tremendo y decime la población de Salta ¿cómo recibió el comentario de la Ministro de Salud? que por lo menos algunos lo titularon como una cuestión ofensiva a mí me pareció en todo caso políticamente incorrecto un sincericidio pero no alejado de la verdad bueno, a ver lo primero que quisiera marcar es que Salta en general está como anteciada sobre este tema porque lamentablemente todos los veranos nos pasa algo parecido a estas noticias que hoy agarran en la Comisión Nacional en el país lo vivimos prácticamente todos los veranos con lo cual la gente está como muy anestesiada pasa todos los veranos y nunca terminamos de encontrarle la solución y efectivamente antes de la Ministra hace unos días había dicho algo muy parecido el Secretario de Salud de la Provincia y si uno busca declaraciones seguramente el verano pasado algún funcionario del anterior gobierno haya dicho algo parecido y si uno busca hace 5 años seguramente algún funcionario también hubiera dicho algo parecido con lo cual son definiciones y son ideas fuerzas que de alguna manera están metidas en la cabeza de la dirigencia política salteña y de los salteños en general así que sí, por supuesto cuando uno lo ve puesto en la etapa de un diario cuando uno lo escucha en la radio dice que es fuerte pero después es como que lo tiene asimilado y tal vez eso sea parte de la situación y por qué no resolvíamos la situación claro bueno te agradezco el tiempo que nos has dedicado buenas jornadas allí en Salta un abrazo a la distancia muy amable un abrazo para ustedes que anden muy bien gracias bueno el colega Gonzalo Teruel y un abrazo